Y seguimos en este rubro, las gremiales del sector esperan con expectativa que el Ministerio de Ganadería finalice el proyecto que establecerá un fondo único para la brucelosis y la tuberculosis bovina. La lucha contra estas enfermedades que afectan al ganado bovino de carne y leche entrará en una nueva etapa con la creación de un fondo coadministrado por las gremiales. En representación de las gremiales del sector, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la NPL, está expectante a que el Poder Ejecutivo dé a conocer los lineamientos definitivos y finales de esta iniciativa. A nivel general existe consenso con la propuesta del Ministerio de Ganadería, aunque existen ciertas diferencias mínimas con la propuesta que se conoce hasta el momento. Cabe destacar que la finalidad del referido proyecto es, sobre todo, indemnizar a los productores que cuentan con sus rodeos afectados por estas enfermedades. Para ello, se mantendrán los aportes que realizan los productores por remisiones de leche y también por envíos de animales a faena. Ampliamos. Hay que unificar las dos enfermedades y, bueno, estamos a la espera, la gremiales de productores está a esa espera para que se haya llevado al Parlamento, que nos parece una muy buena propuesta y, bueno, dos enfermedades que preocupan mucho tanto al rodeo nacional, ¿no? Y, bueno, y algún otro detalle más de funcionamiento del que hoy tenemos cuando tenemos una denuncia de un animal enfermo, bueno, de tener un poco más de flexibilidad y más ligereza muchas veces en el recupero de ese animal que salga, evidentemente, del predio. Y, bueno, cuestiones de funcionamiento que hacen bien a esta buena política que se tiene ante estas enfermedades a nivel nacional. ¿Puedo esperar un poco más ese punto que hace referencia, que es una diferencia con respecto a este proyecto original del Ministerio? No, solamente digo que el periodo también se acorte y tener un campo tercerizado, terceros, en donde, bueno, ese animal afectado, bueno, sea retirado rápidamente del campo y ingrese a un campo de terceros en donde se hace una acumulación de animales enfermos. ¿Cuánto sería, podría ser el aporte o estimado del productor lechero para este fondo? Bueno, nosotros teníamos un aporte en leche y después con la matanza. El aporte en leche se había suspendido, pero es el mismo, el aporte en carne es el mismo que para el rodeo de carne, no más que, bueno, teníamos la cifra distinta en cuanto al fondo, porque realmente el aporte era prácticamente el doble. En eso contamos, pero el aporte en sí, digo, no tenemos ninguna objeción, digo, sería prácticamente lo mismo que para el resto del rodeo.